¡No! ¡Me contestó! ¡Uf! ¡Qué lindo jacuzzi a esta hora! Y esto está es una cheta. Es una cheta que le gustan los chetos de plata. Ahora lo que voy a hacer, voy a hacer un cheto asqueroso. Y vamos a ver si la plata mata a galán. Sí, posto. Igual está medio... No, para, para. ¡Mirando! ¡Nada! ¡Estoy en la cama mirando a Davo! Ahora, igual está medio sucio. Voy a hacer un chito asqueroso. Igual está medio sucio el jacuzzi. Porque la Kelly lo limpió mal varias veces. Entonces, como que las mangueras no tiran bien. Te juro que la odio. Te juro que la odio. ¡No! ¡Gracias! 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 Gracias.